Hacia amaneció el barrio El Cerro, ubicado en la comuna 4 de Barranca Bermeja, afectados por la intensa lluvia que se presentó el lunes en las horas de la noche. A raíz de estas fuertes precipitaciones, la comunidad se encuentra solicitando ayuda a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, debido a la falta de limpieza en el sistema de alcantarillado. Las intensas lluvias que se registraron han generado diversas problemáticas en este barrio. Las calles se vieron inundadas debido a la acumulación de agua en las vías, lo que a su vez generó filtraciones en algunas viviendas. La comunidad espera una pronta solución para esta situación, ya que para ellos es importante mantener limpio el sistema de alcantarillado para así prevenir inundaciones futuras.